Hola gente, como ya saben, yo siempre recomiendo usar héroes, ya sean fuertes o héroes que estén en el meta, porque las partidas se te harán más fáciles y podrás subir más rápido, pero ¿qué pasa si no sabes usar los héroes que te recomiendo? ¿Perderás todas las partidas? No. ¿Dejarás de jugar? No. ¿Se te hará más complicado? Sí. Es por eso que hoy te voy a explicar las mecánicas del juego que te pueden ayudar usando cualquier héroe. Con estas mecánicas podrás aumentar tus chances de sobrevivir y ganar esas partidas que se ven difíciles. Pero antes... ¡Au! Te podrán decir que eres un fracasado, que otros jugadores en todo te han superado, pero que no te interese el éxito que ellos han logrado. Recuerda que tu meta está al frente y no a los costados. ¡Let's go! Entramos al segundo año de este canal, y creo que ya hablé todo lo básico en lo que se refiere al juego. Ahora, entramos a lo que es un poco más avanzado. Antes de explicar las mecánicas, déjame explicarte qué es lo que me refiero con mecánica. Mobile Legends, como cualquier otro MOBA, tiene ciertas mecánicas, ya sean mecánicas de héroes, mecánicas del mapa, mecánicas del juego, etc, etc. Las mecánicas del juego es lo que vamos a hablar hoy día. Las mecánicas son ciertas estrategias que te harán ganar o sobrevivir más en la partida. Para esto tienes que leer a tu oponente, adaptarte a la situación y usar cualquier cosa en tu favor. En pocas palabras, usa el héroe que quieras, gana tu línea y la partida. Para estas mecánicas, no necesitas héroes que sean meta o que estén fuertes en el momento, ya que lo podrás usar con todos los héroes. Te explicaré unas cuantas mecánicas que las podrás usar, pero tendrás que practicarlas y tenerlas en mente durante la partida. Desde antes te aviso que usando estas estrategias, no ganarás todas tus partidas, ya que el rival puede usar el mismo conocimiento, y esto es un juego de 5 contra 5, pero sí, aumentará tus chances de ganar la partida y convertirte cada día más en un mejor jugador, y el que diga lo contrario, me la pela. Dejando esto de lado. Predecir al rival es algo sumamente importante que hay en cualquier MOBA que juegues. Es clave para matar a tu rival, para sobrevivir, para ganar TF, etc, etc. Adelantarte a lo que hace tu rival te da una ventaja inmensa sobre él, qué va a hacer, a dónde va a ir, qué hará después, etc, etc. Son cosas no muy difíciles de pensar, pero si lo tienes presente, tus partidas serán más fáciles. Déjame darte un ejemplo. Mía contra Argus. Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que hace todo jugador promedio que juega con Argus? Si pensaste en que Argus tira la primera habilidad, tira la segunda, básicos, y cuando le queda poca vida tira la ulti para seguir tirando básicos, y por último, tira la segunda fase de la primera habilidad para escapar, estás en lo correcto. Ahora, sabiendo eso, es fácil ganarle con Mía. Como ya sé qué va a hacer, es cuestión de esperar a que tire su ulti para que yo tire la Mía después de él. En papel, no hay tirador que le pueda ganar a Argus, pero si predices lo que va a hacer, es muy diferente. Déjame darte otro clip, pero esta vez, de sobrevivencia. Beatrix contra Natalia. Esto es un extracto del directo del otro día, y por eso es que se ve así. ¿Qué es lo que hace una Natalia promedio en una partida? Va sin pensar. Adelantarte a lo que va a hacer el rival es lo mejor que puedes hacer, pero para eso tienes que tener sabiduría del juego. Sabiduría, que te metí todo un año con los videos que subí a YouTube. Guiño, guiño. Los trucos con el parpadeo son trucos que no todos los héroes lo pueden usar, pero hay algunos el cual te dan ventajas sobre otros. Te sirve para que puedas tomar por sorpresa al enemigo, y créeme, si eres bueno en esto, podrás tomar por sorpresa a cualquier rival. Necesitarás practicarlos, ya que requieren de dedos rápidos, y no siempre te pueden salir. Cuando te salen, te sientes inevitable, pero cuando no, perderás el conjuro de parpadeo, y ese conjuro es el conjuro con el experimento más largo en el juego actualmente. Estos son algunos de ellos que puedes usar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! avances o retrocedas recto. Si vas recto, las skills de los héroes del rival te pueden caer, por eso es mejor ir de derecha a izquierda para ser más impredecible para tu rival, ya sea para atacar como para escapar. Al ser impredecible te dará una ventaja sobre tu oponente, ya que él no sabrá a dónde irás o no sabrá para dónde lanzar su skill. Esta mecánica es algo que todos los profesionales la usan, ya que te ayudará a sobrevivir en ciertas situaciones o matar al rival en ciertas situaciones. Esto es algo que lo puedes usar con cualquier héroe, pero hay veces en que lo olvidamos. Trata de siempre tenerlo en mente para que puedas sobrevivir más y puedas ejecutar tus skills hacia el rival. El bait es algo sumamente inteligente a mi parecer, ya que usarás lo que hay en el mapa para que el rival se acerque. Puedes usar los buffs o hasta incluso a tus aliados para conseguir algo positivo. Sobre todo si tus aliados juegan mal, lo mejor que puedes hacer es usarlos como carnada. Ellos tienden a posicionarse en cualquier parte, así que usa eso a tu favor. Ese es el tipo de estrategia que lo puedes usar con todos los héroes, ya sea para matar al rival o para evitar que puedas farmear. Te dará una ventaja a ti y a todo tu equipo a la vez, pero para esto tienes que tener paciencia, tienes que esperar a que el rival venga hacia ti. No te saldrá un 100% al principio, pero con práctica podrás ser un maestro de esta estrategia. Tiempo al tiempo. Yo sé que algunos piensan que los emojis y los vaqueos son como una falta de respeto, que es tóxico, que es de inmaduros, etc, etc. Pero a mi parecer juegan un papel psicológico en la partida, ya que a nadie le gusta que lo vaqueen o le lancen emojis. Eso hace que el rival se concentre más en eso que en la misma partida. Ahora, no te digo que lances emojis o vaqueos todo el rato, porque te desconcentrará a ti también, pero puedes lanzar uno que otro en el momento preciso. Créeme, hace que tus rivales se desconcentren totalmente de la partida y forzarán ataques que los terminarán matando. Últimamente me han estado diciendo que no puedes carrear las partidas por los aliados que te provocan, que no se dejan carrear, etc, etc. No te sabría responder a eso, pero te puedo dar dos consejos. Número 1. Es la misma razón por la que intentas carrear la cual no puedes ganar. Yo creo que si dejarás de pensar un poco en ti, como tengo que ir a jungla para ganar las partidas, tengo que hacer objetivos, tengo que ir por la jungla, tengo que ir a las líneas laterales a gankear, etc, etc. Entiende que son muchas cosas a pensar, olvidando lo más importante, que son tus aliados. Lo que puedes intentar, cosa que yo hago y me va súper bien, es hacer que tus aliados carreen la partida. Déjame explicártelo para que lo entiendas mejor. Un tirador fediado, por más malo que sea, no va a perder en una TF, por lo fediado que está. Y a eso es lo que quiero llegar. No necesitas sacar el MVP de las partidas para poder ganar. Prefiero mil veces ganar 5 partidas sacando plata, a que perder 5 partidas saliendo MVP. Deja de pensar un poco en ti y piensa más en ellos. O, número 2. Comparte mis videos, ya sea en Facebook o con tus amigos, para que ellos también sepan lo mismo que tú estás aprendiendo. Me ayuda y te ayudará a ti a la larga. Piensa que es un eterno épico o un manco menos por cada video que compartes. Jiji. Esto ha sido todo por hoy. Una vez más, gracias y nos vemos.